Yeah, 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 en Chado Desde lo más alto del país En Coahuila, México A mí la calle me enseñó a caminar por la vida No dar bola perdida Vivir como un suicida sacando la casta Hacerlo sin medida Solo con el corazón Gritarle a mi nación Que disfruto cada momento que pase este maldito dos Crecí en una gallera con puro gallo fino Mi padrino de arriba fue alumbrando mi camino No me importa quién fue, tampoco importa quién vino Ni quién esté en mi contra, ni a quién tengo de vecino Y si empezamos de abajo, eso no importa Fue la mejor decisión Y si la vida te da un peso y lo soportas Es la mejor bendición Sigo pa' adelante echándole candela Oh, 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 oh Y sigue en el piso bien puesta a mi suela Bendito don Fumo el río, si fumo me río Voy sobre lo mío, en nadie confío No me queme el frío, ocupo dos pontrío Y si viene contra mí de un zurdazo lo desvío A mí la calle me enseñó a caminar por la vida No dar bola perdida Vivir como un suicida Sacando la casta, hacerlo sin medida Solo con el corazón Gritarle a mi nación Que disfruto cada momento que pase este maldito dos Que lo que gane me lo tenga merecido Y que Diosito me mantenga agradecido Estoy consciente que he nacido bendecido Y que gracias a este don con vida me he mantenido Y yo siempre voy por enfrente No me importa lo que se interponga A mí de niño me dijeron Usted logrará lo que se proponga Métele alma, métele cora Es hora, nunca, nunca o ahora Y seguiré dando guerra hasta el día en que llegue mi hora Y si la vida me dice mil veces que no No lo voy a creer Y si piensas que soy un cobarde homeboy No me da miedo caer Es el bendito don que me tiene atrapado Represento mi ciudad también a mi estado Donde me vieron crecer A mí la calle me enseñó a caminar por la vida No dar bola perdida Vivir como un suicida Sacando la casta Hacerlo sin medida Solo con el corazón Gritarle a mi nación Que disfruto cada momento Que pase este maldito don De donde más Desde las calles Del vecindario ilegal Vecindario Music SG Beat El corto flow en la producción Hard Target for Life Bendito don 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 Gracias.